Luego de una rigurosa selección, representantes del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo PRONAVEC informaron que 190 estudiantes de distintas carreras universitarias accedieron a la beca permanencia en el proceso 2016-2. Los estudiantes beneficiarios que tienen buen rendimiento académico y que se encuentran en condición de pobreza o pobreza extrema recibirán apoyo económico para la permanencia y culminación de estudios superiores. Los jóvenes ganadores pertenecen a las especialidades de ciencia y tecnología como agronomía, ingeniería civil, ingeniería de minas, ingeniería de sistemas, ingeniería eléctrica y electrónica, ingeniería mecánica, ingeniería química, entre otros. Los beneficios que recibirán los estudiantes becados consisten en una subvención económica para cubrir gastos de alimentación, movilidad local y materiales de estudio, lo que les permitirá culminar su carrera universitaria.